El deporte que practico es la pelota purépecha, es un deporte milenario de hace aproximadamente dos mil años de antigüedad, es un deporte autóctono de Michoacán. En la escuela era un poquito difícil el hecho de que entendieran este juego de pelota purépecha pues me decían, tú y quién más practica ese deporte, o sea ya casi como si estuviera extinto. El juego lo practico desde que tenía 11 años aproximadamente, ya tengo 23. La pelota purépecha es un antiguo juego que se origina en la región de Michoacán. Hace aproximadamente unos 20 años comienza a jugarse en Distrito Federal, aparte de Michoacán, en Quintana Roo, Estado de México, Veracruz. Este deporte consiste en llevar una pelota hecha de tela y tejida con lazo de una meta hacia otra meta. La cancha mide aproximadamente 100 metros, se juega con dos equipos, cada uno está integrado por cinco jugadores. Hay tres modalidades de juego, la pelota de trapo, la pelota encendida que es con una pelota de madera que se sumerge en gasolina y se enciende y es con la que se juega. Lo que implica este juego, la pelota encendida es, pareciera ser como magia. Quizás la primera vez impacta, pero en cuanto tocas la pelota con tu waruka, es algo sensacional. Lo que simboliza la pelota en el juego es el movimiento del sol en la bóveda celeste. Es como un equilibrio en el universo, entre el bien y el mal, el mal es la oscuridad y el bien es la pelota. Yo le calcularía que en el país está siendo jugada por unos dos mil gentes. Nosotros somos el equipo Tlaloc y entrenamos en el pueblo de San Agustín Otenco, Milpalta, Distrito Federal. En el equipo femenil tenemos aproximadamente nueve campeonatos en primer lugar y dos en segundo lugar. El equipo varonil ha disputado aproximadamente como diez encuentros nacionales de pelota purépecha, a los cuales ha llegado como en ocho ocasiones a la final, ganando seis de estas. Yo siempre digo, yo creo que mis antepasados eran purépechas, porque yo desde la primera vez que jugué, la primera vez que toqué el bastón y que practicamos con escobas a las que les quitábamos los pelitos la primera vez, yo ya sentía conecte. Gracias. 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 Gracias.